No sea más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar De una mujer fantasma allí Pormigo viene siempre a hablar No sabe que mirando al mar Y yo veo muchos más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué te ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las muertas del olvido se ven Este no es un lugar para ti Están entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Están entre las cosas que amé Porque yo creo en el amor Y dicen que ya es lo que sí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué te ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero que me dejen sufrir Así quiero vivir Las muertas del olvido se ven Están entre las cosas que amé Este no es un lugar para ti Están entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Están entre las cosas que amé Gracias por ver el video.